En el Poder Judicial también debe aplicarse y hacerse realidad la paridad e igualdad de género en todas las áreas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La magistrada Mayra Angélica Sánchez Grageda presentó una propuesta durante la sesión del Pleno del Supremo Tribunal a fin de que el tema sea votado por las y los 34 magistrados antes del 13 de diciembre, fecha en que concluye su periodo como presidente el magistrado Daniel Espinoza Licón. Sánchez Grageda relató que el Poder Judicial recién festejó 200 años de existencia, sin embargo, es histórica la falta de equidad en la institución que imparte justicia. Desde 1824 a la fecha, 42 magistrados han presidido el Supremo Tribunal de Justicia. Ninguna de ellas es mujer, a pesar de que hoy el máximo Tribunal de Justicia tiene 34 magistrados, de los cuales 15 son mujeres y 19 varones. Les quiero platicar que el día de hoy presenté una propuesta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco para que a partir de este momento todas las mujeres sean consideradas en condiciones de igualdad y paridad con relación a todos los espacios de tomas de decisiones en el Supremo Tribunal. Esto es un paso muy importante porque es tiempo de mujeres. Un dato alarmante que pone en evidencia que la desigualdad persiste en el Supremo Tribunal de Justicia es que menos de 20% de las comisiones de trabajo del tribunal son presididas por mujeres, lo que refleja la brecha de género en los niveles más altos de representación. La propuesta de la magistrada Mayra Sánchez busca que haya paridad en todos los espacios de representación y tomo de decisiones del Supremo Tribunal de Justicia. La iniciativa se turnó para su estudio a las comisiones de reformas constitucionales e igualdad de género y derechos humanos. UDGTV, Canla 44, Ignacio Pérez Vega.